Hola hola mis curiosos, yo soy Yolanda y les doy la bienvenida nuevamente. Si nos instalamos en el año nuevo, una vez más y vamos hacia atrás en el 2021, estaremos enfocándonos en las rupturas de celebridades más grandes, también más impactantes y algunas pues no tanto. Así que permíteme decirte que ha habido mucho de esto anterior, algunos de estos no sorprendieron a nadie y por supuesto hubo mucho drama en torno a algunas divisiones. Entonces, averigua quién ha encontrado después de una ruptura escandalosa un nuevo amor y qué separación ha sido una sorpresa total para muchos. ¿Quién se casó? ¿Y las decisiones de relación de quién hicieron que sus fans se pusieran pero con los pelos de punta? Quédate con nosotros hasta el final mientras miramos algunos de los dramas de la vida amorosa de las celebridades más famosos. Pero antes de continuar, no olvides darnos el visto bueno y suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de nuestros futuros videos. El año comenzó con una explosión ya que después de 4 años juntos y 18 meses como matrimonio, Zoe Kravitz y Carl Gosselman habían anunciado su separación. Bueno, técnicamente Kravitz solicitó el divorcio en diciembre del 2020, pero la noticia se hizo pública hasta enero. No mucho después y ese mismo mes, comenzaron a circular rumores de que había algo que vinculada a Zoe y a la estrella de Magic Mind, Channing Tatum, aunque no fue hasta agosto que su relación se confirmó de alguna manera, ya que los dos parecían estar fuera de casa juntos, siendo muy cariñosos. Así que como el hecho de que Tatum continuó para seguir varias de sus cuentas, los fans de la actriz de Batman, aunque el verdadero drama de la vida amorosa, está a punto de comenzar curiosos. Ese mismo mes salió una noticia de que una de las parejas en cuarentena más famosas, alias Ben Affleck y Ana de Armas, se había separado después de un año de noviazgo. Pero, como muchos de ustedes sabrán, al final todo salió bien para el actor de Batman, y todo porque... avanzaremos un poco hasta abril. Y fue cuando Jennifer López y Alex Rodríguez habían publicado una declaración sobre el hecho de que se habían separado. Hubo muchos rumores en torno a su relación, especialmente a los rumores de una trampa por parte de A. Rod y me refiero a una infidelidad. Parecía que a pesar de asistir a terapia de pareja, la pareja decidió que era mejor separarse. Ahora esto nos lleva al evento del año que tuvo gente hablando durante meses y es Jennifer 2.0. Por supuesto los fanáticos de esta pareja sabrán que los dos fueron una de las parejas más icónicas de principio de la década de los 2000, pero a pesar de su boda, que estaba a la vuelta de la esquina, los dos se separaron, supuestamente debido a presión de los medios de comunicación. Pero dejando a un lado toda la negatividad del pasado, el pasado abril, Ben y Jen habían decidido darle otra oportunidad a su amor, y desde entonces han sido fotografiados juntos a menudo, sin rehuir a mostrar mucho PDA. Sus hijos habían estado pasando el rato juntos y según informes de los medios, Jennifer 2.0 incluso había pasado la Navidad juntos. Sin embargo, algunas personas están pensando que esta demostración de amor no es cierto, así que te dejo un link relacionado para que veas de qué estoy hablando. Uno de los divorcios que se produjo en 2021 y que la mayoría de la gente no vio venir fue el de Bill y Melinda Gates. Después de 27 años de matrimonio, habían decidido divorciarse. Su razón oficial para tomar la decisión fue que ya no podían crecer juntos como pareja. Sin embargo, una fuente cercana a la pareja reveló que el supuesto motivo real fue cuando había salido a la luz la amistad de Bill Gates con Jeffrey Epstein. Se especuló que este divorcio podría haber sido que Bill incluso perdiera millones. Sin embargo, su acuerdo prenupcial fue conforme a un contrato separado, que no se ha hecho público. Sin embargo, según informes de los medios, ninguno de ellos pagará la manutención del cónyuge. Sin embargo, no se han hecho públicos otros detalles. Lo que sí se reveló fue que Cassidy in Basement, la compañía de inversiones de Bill Gates, había transferido 2.4 mil millones a su ex esposa. 2021 también nos da una nueva pareja poderosa, que son Zendaya y Tom Holland. La pareja se conoció en el set de las nuevas películas de Spider-Man, donde interpretaron a M.G. y Peter Parker respectivamente. Según el productor de la película, los dos recibieron una conferencia cuando fueron el primer elenco del que se dijo que no salieran. Y bueno, curioso, como puedes ver, no escucharon mucho, aunque resistirá su relación a la maldición de la película de Spider-Man. Si quieres saber a qué me refiero, asegúrate de ver nuestro video anterior en el enlace de arriba. Si bien es posible que esta relación no se haya confirmado oficialmente, los fanáticos de la expareja Irina Schaik y Bradley Cooper, que comparten una hija juntos, parecen pensar que se han dado otra oportunidad en el amor. A menudo se les ha visto juntos con su hija, y la modelo rusa no hace mucho fue a apoyar al padre de su hija durante el estreno de su película. Así que, ¿crees que la pareja de Hollywood podría volver a estar junta? Aunque en lo que respecta al drama de las relaciones, hay una pareja que saca a todos del parque, especialmente en los últimos tiempos. Y esa no es otra que Khloe Kardashian y Tristan Thompson. Durante mucho tiempo, los dos tuvieron una relación intermitente que estuvo llena de acusaciones de infidelidad por parte del jugador de la NBA. Después de todo, había dejado a su ex embarazada para estar con Khloe. En 2020, una vez más se separaron, y luego salió a la luz que cuando todavía estaban juntos, Thompson había engendrado un hijo con su entrenadora personal, Marilee Nichols. Por supuesto, el jugador de baloncesto lo negó todo, y la mujer luego demandó a Tristan y exigió una prueba de paternidad. Más recientemente, había recurrido a sus historias de Instagram para compartir que sus resultados habían regresado positivos, revelando que él es el padre y que planea ayudar a criar a su hijo. También envió un mensaje a Khloe, en el que decía que ella no se merecía eso y toda la humillación y el dolor que él le había causado. Al momento de la realización de este video, Khloe no ha respondido públicamente a su disculpa, aunque no es la primera vez que tiene mala suerte en el amor, y si no me crees, ve el video que tengo aquí arribita. Manteniéndose en el frente de las Kardashian, 2021 también vio al comediante Pete Davidson comenzar y terminar su relación con la estrella de Bridgerton, Phoebe Denivore, y luego, después de la aparición de Kim Kardashian en Saturday Night Live en octubre, parece que los dos habían encontrado una conexión común y supuestamente una fuerte química. Esto se produce después de que Kardashian se separó de Kanye West, o Ye, a principios del año pasado, quien solicitó el divorcio en febrero. En este momento, en el metraje del programa, Khloe habló sobre cómo su hermana mayor se había estado sintiendo y reveló que había estado luchando con su relación en privado por un tiempo. Y en imágenes no emitidas anteriormente, Kim lloró con sus hermanas sobre su matrimonio diciendo Honestamente no puedo hacer esto más, ¿por qué sigo en este lugar? Como si estuviera atrapada aquí durante años. Pero últimamente, con Davidson, parece que la madre de cuatro está feliz y según fuentes, él la hace reír mucho. En el frente de la ruptura también están Elon Musk y Grimes, quienes tienen un hijo juntos. Se separaron después de tres años de estar juntos, y al hablar con Page Six, Musk dijo que estaban semiseparados y que todavía se aman y se llevan muy bien. Citaron que la razón de su separación fue mucha distancia, ya que se necesitaba a Elon en Texas y Grimes en Los Ángeles. Pero curiosos, 2021 también vio la separación de una de las parejas consentidas, y no es otra que Camila Cabello y Shawn Mendes. Los dos habían emitido declaraciones en conjunto que se amaban más que nunca, pero que nunca dieron la razón oficial de su separación. Fuentes cercanas a la expareja revelaron que se debía a los agitados horarios de trabajo que los mantenían separados. Y por supuesto, no podemos olvidar las circunstancias con respecto a la ruptura que se ha sacado de canas verdes a más de uno. Y estamos hablando de Zayn Malik y Gigi Hadid, quienes comparten a su hija Kai. Un amigo de la familia Hadid habló con People y le dijo a la publicación que ya no están juntos, y agregó que Yolanda es muy protectora con su hija y quiere lo mejor para ella y su nieta. Todo esto había sucedido mientras TMZ publicaba un informe de que según Yolanda, había declarado que Zayn la había golpeado, algo que él negó. Pero según los documentos oficiales obtenidos por la publicación, se confirmó que el ex miembro de One Direction fue acusado de cuatro cargos de acoso contra Yolanda y Gigi. Si bien los funcionarios de la corte de TMZ niegan que Malik no se opuso a los cargos, otro documento según los informes describe que el cantante se declaró culpable. Según TMZ, Malik pagará una multa y está en libertad condicional de 90 días por cada cargo, con un total de 365 días. Y un programa de violencia doméstica. Pero no todo es pésimo en el mundo de las celebridades. Hay muchas estrellas que habían confirmado la decisión de casarse en este año. Una de esas parejas fue Paris Hilton y Carter Room. La pareja se había casado en una de las bodas más lujosas como se esperaba de la alta sociedad. Y aunque se desconozca el costo del evento, se puede suponer que fueron millones. Y si quieres saber más sobre su celebración, puedes hacerlo haciendo clic en el enlace de arriba. El año pasado, la estrella de Emily en París, Lily Collins, había dicho que sí en el altar el 4 de septiembre. El año pasado, también otra que se casó fueron Blake Shelton y Gwen Stefani. Fue en una ceremonia íntima con la asistencia de 40 invitados y fue oficiada por su amigo de The Voice, Carson Daly. Otra boda íntima y secreta tuvo lugar cuando Ariana Grande se casó con su prometido Dalton Gómez en mayo durante una ceremonia en la que se asistieron solo 20 personas. Por supuesto, hubo muchos más maquillajes de celebridades, rupturas y matrimonios en 2021, pero no los pudo incluir todos curiosos porque se me acaba el tiempo. ¿Puedes pensar en otros que se me hayan olvidado? ¿Recuerdas que estas parejas se juntaron o se separaron? ¿Tienes alguna predicción para 2022? Házmelo saber en los pensamientos a continuación. Y como siempre, no olvides dar me gusta, compartir y suscribirte a nuestro canal. Y hasta la próxima.